Por otra parte, el compañero de Maite, perdón, su compañero de escena, Matías Novoa, habló de su incorporación a la serie El Señor de los Cielos tras la salida de Rafa Amaya y le preguntamos al chileno si sabe algo de Amaya. El actor chileno Matías Novoa, coprotagonista de la cinta Doblemente Embarazada junto a Maite Perroni, confesó cómo fue que hace algunos meses atrás cambió el perfil de su carrera artística cuando fue invitado a protagonizar la serie El Señor de los Cielos, sustituyendo a Rafael Amaya en el papel principal. Creo que fue una decisión bastante arriesgada de mi parte, pero al final dije, bueno, si uno no cruza el río, o sea, hay que arriesgarse, ¿no? Para cruzar el río. Y fue una decisión, yo estaba de viaje y me llamaron por teléfono y me dijeron, vas a entrar El Señor de los Cielos. Y dije, no, 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 espérame. ¿Cómo que entra? Sí, con otro personaje que entra. Y dije, a ver, pero ¿para dónde va mi personaje? No, pues que iba a empezar a protagonizar la serie. Y yo, ¿cómo? Eso no podía creerlo porque el peso que yo tenía que meterme encima, eran de cinco temporadas atrás con un personaje protagonista, era fuerte. Y no sé por qué dije que sí, por algo pasan las cosas, me fue bien. Fue, no fue fácil, pero fue puro aprendizaje. Matías pone en claro si le llegaron a afectar los comparativos que se comenzaron a hacer en los medios entre él y Rafael Amaya, quien mantuvo este proyecto a flote durante cinco temporadas. Además, revela si él continuará con el peso de la historia. Es que te dejaste seducir por una chamaca calenturiento este. ¿De qué estás hablando, Aurelio? Pues resulta que te mandé a mi hija para que te sedujera y caíste redondito. Sí, yo voy a hacer la séptima ahora a fines de marzo, principios de abril. Empezamos a grabar de nuevo. Y sí, o sea, ya mi personaje empieza con mucha fuerza. Fue duro porque me tuve que cerrar un poco también al ruido que había alrededor. De, ay, ¿se fue o no se fue? ¿Y entra a sustituir a Rafa o no se fue? A ver, yo no quiero ir nada, yo quiero concentrar en mi trabajo. Porque siempre he sido muy también, es que me he enfocado en mi trabajo, más que el ruido que hay, ni chismes y cosas. Entonces fue un gran trabajo que tuve que hacer. Por último, el actor respondió cuando se le cuestionó si ha tenido contacto con Rafael y si este pronto podría reintegrarse a la narcoserie. No, yo me enfoco en mi trabajo. Yo no lo conozco, este, no sé, el canal estará viendo eso. Yo no me meto en eso. Muy inteligente, ¿no? Oye, es que, ¿cuáles son los problemas? Problemas de salud, problemas de adicciones, problemas contractuales. También, también. O sea, puede ser muchos problemas, ¿no? Es que no lo ha confirmado nada. No sabemos, la verdad, no sabemos qué pasó con Rafa al final. Pero mira, él, Matías, muy inteligente en decir, yo no me meto, yo hago mi trabajo y no me importa el trabajo de los demás. Ahora, él... Porque apareció ahí con una política, en un restaurante con la señora Tatiana Cloutier, pero estaría bien preguntar a la señora Cloutier, que dónde lo vio y cómo lo vio, ¿no? Exactamente. Porque cuando uno habla con la manager de Rafa, no te puede decir nada. Hay mucho hermetismo. Si la manager no te puede decir nada, imagínate. Imagínate. Nada más, lo reemplazan en el sentido como perfil protagónico, no como el Señor de los Cielos. Sí, es el hermano, el hermano, como fue el hermano de Rafa. Es el hermano, pero es como el perfil protagónico, nada más, por eso el reemplazo. Es otro narco. Exactamente. O uno va. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.